¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignazoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's About Time. Continuamos nuestro viaje por los tiempos modernos. En el episodio anterior jugamos el día 2 de este mundo y conocimos y vimos en acción a la nueva planta que hemos adquirido, la flor lunar, unidad productora de sol que también es miembro de las plantas oscuras. Se potencian entre ellas y aumentan sus capacidades. En el caso de la flor lunar, mientras más unidades oscuras estén junto a ella, más unidades de sol produce. Así que es una planta muy versátil, muy útil y la mejor planta productora de sol por lejos que hemos encontrado a lo largo de nuestra aventura. Aunque por supuesto tiene que estar unida a otras flores lunares para que alcance su máximo potencial. Muy bien, vamos entonces a jugar ahora el día 3. ¡Vamos allá! Hola muchachos La violeta reductora tiene un buen nombre, usuario Dave Reduce a los zombies y los debilita ¡Zombies diminutos! ¡Alejaos de mis espinillas! ¡Yeah! ¿Por qué los zombies querrían acercarse a ellas? ¡Guácala! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y a plantar! Ok Comenzamos entonces el día 3 de los tiempos modernos Primer nivel de entrega especial De este mundo Un nivel de 2 oleadas Ok, violeta reductora entonces Unidad de soporte Planta premium Cuando un zombie se acerca A la casidad donde desplantaba Entonces se activa Y reduce de tamaño a los zombies Tal como dijo Penny Los debilita en el sentido de que Reciben más daño por cada Golpe o impacto recibido Así que es una planta Muy muy interesante Aquí viene el zombie lector Vuelve del plantas contra zombies Su periódico ahora es mucho más resistente Y cuando lo pierde Se destruye Bueno Se vuelve mucho más furioso Y devora plantas como si no hubiese mañana Así que hay que tener mucho cuidado con este zombie No hay que confiarse para nada con él ¿Ven cómo devoró ese enduriel? ¿Con qué facilidad? Bien Excelente Vaya, ¿y tú qué haces aquí? Troglobocado Ah, y hasta un zombie pianista Imagínese Vamos a ver qué hacen Bueno, el Troglobocado Pierde la capacidad de empujar bloques Eso fue, ¿no? El zombie pianista aumenta divertidamente El tono de su melodía Se aproxima una gran horda de zombies Excelente Bien Bien Los focadragones Y Los juncos eléctricos Están haciendo un muy buen trabajo Hasta el momento Ah, nos dan una sonadora intensiva Ok Muy bien Me tiene algo preocupado Ese zombie lector En la primera fila Ninguna planta que defienda Muy bien Por lo menos pudimos derrotarlo En serio que les digo de que Es cosa seria el zombie lector Se vuelve un problema muy, muy grave Una vez que pierde el periódico Avanza muy rápido Se aproxima una gran horda de zombies Olé al final Uy, algo que no mencioné Violeta reductora Reduce a los zombies Hasta hacerlos desaparecer Los derrota en forma instantánea Fíjense que en el Zombiestame Prime Que acabo de reducir Excepto el conductor Pierde al zombidito Dicho robot Que lleva detrás Así que bueno Eso ocurre con todos los zombies No alcancé a hacerlo Con un zombidito yeti Pero Se entiende, ¿no? Excelente Muy bien Hemos completado El día 3 de los tiempos modernos El primer nivel de entrega especial Conociendo entonces A violeta reductora Olvidé a hacerlo También bajo los efectos Del nutriente Violeta reductora Crece a un gran tamaño Y reduce a todos los zombies Que están en pantalla Todo el jardín Así que es una gran planta De soporte Muy bien Tras superar este día Hemos conseguido Una nueva bolsa de monedas Tienes un premio Bolsa de monedas En tu cabeza hay un cerebro Y en esta bolsa Hay monedas De acuerdo Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado mucho Y nos vemos Vamos a dejar el video hasta aquí Vamos a dejar el video hasta aquí Vamos a dejar el video hasta aquí